Esta edición en la que estamos hablando del caso de la gobernación de Central y esta segunda acusación que se presentó en contra del ex gobernador Hugo Javier González Alegre y otras 32 personas. Entre estas 32 personas, y tengo que agarrar porque soy malo con la memoria, Mabel, está Javier Marcelo Rojas. ¿Quién es Javier Marcelo Rojas? Él es ex director general de Administración y Finanzas. ¿Y por qué específicamente hablamos del ex director de Administración y Finanzas? Porque nos acompaña su representante legal y le agradecemos al doctor Fernando Rojas por acompañarnos en esta edición de Expediente Harto. ¿Cómo estás doctor? Bien, bien Carlos. Muchas gracias por invitarme un poco a dar nuestra versión. Gracias señora por la gentileza de recibirnos. Y bueno, estoy a las órdenes para lo que ustedes crean conveniente. Bueno, nos encontramos en los pasillos del Palacio de Justicia, en los pasillos de tribunales, como también suena esa frase doctor. Y me decías, esta acusación debe ser declarada nula. Y me sorprendió lo que me decía doctor. Y te pido por favor si podrías exponernos a aplicarnos tu punto. Bueno, la teoría que yo expongo, y que creo que está fundada en derecho, tiene que ver con que la primera fecha que estableció el juzgado para formular acusación fue 26 de marzo de 2023. Bien, el Ministerio Público en fecha 3 de marzo de 2023, a las 11 de la noche, presenta un pedido de prórroga extraordinaria. Mirando la fecha, eso es 15 días hábiles antes. Ahora, lo que a mí me genera, por una parte me genera suspicacia, es presentar un pedido de prórroga a las 11 de la noche, que es el horario tope. Porque la ley, la acordada que regula, que reglamenta el Código Procesal, el artículo 326, es la acordada 1554, que es del 15 de septiembre de 2021, nos dice claramente que el horario tope es las 11 de la noche. Y yo no logro entender cómo una institución, como el Ministerio Público, con todo el presupuesto que tiene, con toda la cantidad de personal, con toda la tecnología que tiene, presenta a las 11 de la noche del último día. Bueno, hasta ahí aparentemente no existe ninguna ilegalidad, aunque a mí me genera muchas dudas y suspicacias. Se recibe eso. ¿Cuál es el problema y por qué yo considero que eso debe declararse nulo? Porque la acordada, la que hago referencia, la 1554, de manera clara, dice que los expedientes electrónicos no pueden presentar requerimientos en atención permanente. Es clarísimo. El artículo 326 concuerda con la acordada 1554 y dice, aquellos expedientes que tengan modo digital, expediente electrónico, solamente pueden recibir en formato papel requerimientos que tengan que ver con el vencimiento del plazo de una detención. Solamente si una persona está privada de su libertad y tenemos minutos para que se venza el plazo, para poner a disposición de autoridad competente, como dice la Constitución, solamente así se admite el formato papel. En los demás casos, no. ¿Por qué la Fiscalía un día hábil presenta en formato papel, y lo más grave, el actuario de atención permanente, debió rechazar? Era obligatorio, no era una opción. No hay interpretación, no hay alternativa. Debía rechazar. ¿Por qué? Porque en esa acordada está claramente especificada que no debía recibir. Sin embargo, recibió. Ahora, segundo punto. El artículo 326 dice claramente, la prórroga extraordinaria deberá presentarse ante el Tribunal de Apelaciones. ¿Qué hace presentando en una oficina de atención permanente? La ley es clara. En materia penal no existe la posibilidad de realizar interpretaciones. Yo en un proceso penal nunca puedo decir, me parece que, creo que, o tal vez quiso hacer esto. No, sencillamente nos remitimos a juzgar qué ocurrió. Y lo que ocurrió está prohibido. Presentó en formato papel en una oficina que no corresponde. Es decir, violentó el artículo 326 del Código Procesal Penal, presentando en atención permanente y no en el Tribunal de Apelaciones, y lo hizo, como dije, en una oficina de atención permanente en formato papel. ¿Se le otorga ese plazo extraordinario al Ministerio Público? ¿Ustedes plantean algún recurso en contra de esa resolución, doctor? No. No, porque nunca tuvimos la oportunidad de ser notificados por la simple, y ahí está, y ahí yo me autoadjudico la razón. ¿Cómo yo me voy a enterar si no había expediente electrónico? Usted revisa, yo pedí la auditoría, le pedí a la doctora Lizy Teresita Sánchez, que es la que estaba en ese momento interinando el juzgado del doctor del MAS, le pido yo una auditoría informática. Por las dudas, yo ya le digo que sé que no hay. Expediente electrónico de prórroga extraordinaria no hay. Sencillamente, colgaron la resolución que otorga, en el sistema colgaron la resolución que otorga la prórroga. Pero yo personalmente puedo dar fe porque ya hice una auditoría particular, no existe expediente electrónico en materia de prórroga extraordinaria. No existe alternativa. El pedido es lo que no existe, doctor. El pedido existe en formato papel. Pero no electrónicamente. Electrónicamente no. Y la acordada te dice que tenés que pedir de manera electrónica. Es que no tiene sentido, señora, porque es siempre en un proceso penal, ni los estudios más grandes, ni los estudios jurídicos que tengan la mayor infraestructura pueden competir con el Estado. El Estado tiene cuántos móviles, cuántos funcionarios, cuánto equipamiento informático. Lo que el Estado puede hacer en media hora, yo lo voy a hacer en dos días. Y lo tengo que hacer personalmente. Es decir, se violó la ley en perjuicio del director administrativo. Para usted como defensa, doctor, ¿qué le resta entonces ahora teniendo en cuenta que ya no pudo apelar esa resolución que otorgó la prórroga? Se tiene que aplicar la extinción de la acción por efecto del artículo 139. Perimido el plazo de acusación debió correrse los 10 días. Desde el 27 de marzo en adelante había 10 días, marca la ley. Debió correrse el traslado al fiscal general del Estado para que acuse, sobre sea, sea el requerimiento que fuere. 10 días, que no tengo el cálculo ahora, desde el 27 de marzo, creo que son 27, 28, al 31 aproximadamente, allá por el 6, 7 de abril, si son todos días hábiles, se venció ese plazo. Entonces, perimido la etapa preparatoria, el Ministerio Público no formuló ningún requerimiento. Y ahora presenta acusación fuera de plazo. Doctor, solamente el nombre, si es que recuerda, ¿quién fue el fiscal que incurrió en esta irregularidad que está puntualizando? Ledesma, Juan Ledesma. Juan Ledesma. Palabrababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababa